¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Pues como sabrán, a Luciana, a mi novia, no le gusta que le diga Luciana, le voy a decir Lucy. Como sabrán, pues le hicimos una broma, una bromita que quizás nos costó, no sé, pero aún sigue enojada, no sé si es que me irá a dejar dormir en el cuarto, no sé, pero vamos a ir a verla ahora. Bueno, aquí está la puerta, voy a tocarle y vamos a ver si es que me logro abrir o si es que ya me perdonó. Y si no me perdonó, voy a chorizo. Vamos a tocarle. ¿Lum? ¿Qué? Abril. ¿Qué quieres? Está bien, abuelito. ¿Ya puedo dormir? ¿Qué? Para dormir. ¿Y de cuándo me preguntas si vas a dormir? Sí, porque te vas enojada. Ya te he pedido un perdón, te he dicho mi amorcito, puedo pasar a dormir, tú no me dejas entrar. ¿Quieres dormir? Desde hace una hora que no me... ¿Quieres dormir? Y sí, voy a pasar. Bueno, espera, no, espera, espera un ratito. ¿Por qué? Espera un ratito, sí vas a dormir, pero espera un rato. Cierra. ¿Y ahora qué? No sé qué irá. ¿Qué es eso? ¿Qué va a dormir? ¿No quieres dormir? Y sí, vas a dormir. No, aquí no vas a dormir. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿En dónde vas a dormir entonces? ¿En dónde te mereces dormir? En mi cama. No. ¿Puedo dormir? No. Vete. Por eso te traje una almohada, una berra. ¿Para qué? ¿Pero si en la cama hay almohadas? No, no hay. Está bien. Apunta hacia allá, hacia allá. Que empiece el juego. ¿Allá? ¿Qué está loca? Dale. ¿Qué? Toma. Vete. Vete, no me grabes. No me grabes. ¿Pero qué? No, pero ¿por qué me grabes? Espera, las bromas ya pasaron ya. ¿Por qué me vas a dormir en el sillón? ¿Qué? ¿Por qué me vas a dormir? ¿Y por qué grabas entonces? Dale. Pero ya. Vete. Te apago la luz, ¿ah? ¿Por qué? Te apago la luz. Vete. Así. Chao. Bueno, gente. Otra vez. Solo. Creo que la broma salió un poco mal. No sé si Luciana me está diciendo de chiste para dormir ahí, pero me trajo una almohada y una sabana. La verdad no sé si ese sillón será el más cómodo o el que está aquí, aunque los dos son iguales, pero nada, creo que va a tocar simplemente dormir acá. Vamos a ver cómo vamos a pasar la noche en ese sillón. Me levantaré adolorido, no lo sé. Pero la idea es pasar 24 horas en ese sillón o hasta donde aguante o hasta donde Luciana me perdone y me deja dormir adentro. En el transcurso del video van a ver cómo intento sobrevivir en ese sillón. Pues tenemos lo bueno de todo es que tenemos la cocina, ¿vale? Tenemos la cocina, tenemos toda la comida aquí cerca. Y pues aunque sea un poco oscuro, está oscuro. Miren, estamos entrando acá. Esta es la nevera. Tenemos. Aunque no hay nada para comer, ¿eh? De todos modos, lo más importante es esto que está acá. Siempre a la mañana o a la tarde, tipo 10. Sí, a la mañana, 10, 11 de la mañana. Siempre me levanto y me preparo un jugo. Así que vamos a ver qué tal nos va durmiendo en el sillón. Espero que Luciana me perdone. Y recuerden, muchachos, escribirle a Luci por Instagram. Por acá va a aparecer su Instagram. Díganle. Luci, por favor, perdónalo ahí. Y pues nada, muchachos. Nos vemos. No sé en cuántas horas miré levantar. Porque siempre me levanto a la madrugada a tomarme algo o ir al baño. Pues nada, muchachos. Tocó. Sí, muchachos. Tocó, tocó, tocó. Aguantarse esto. Yo sé que iba a pasar algo de este estilo. Yo sabía que Luciana se iba a enojar. Porque ese día se reenojó. Aunque ustedes vean que se ha reído. No, gente. Se enojó al 100%. Y no queda de otra. A dormir, gente. Ya lo tengo todo ahí ordenadito. Todo ordenado, gente. Todo ordenado. Y pues. A dormir, gente. Hasta mañana. Y me olvidé de decirles. Que me sigan en Instagram. Que se suscriban a este canal. Que esto no se va a quedar así, muchachos. No se va a quedar así. Si viene otra venganza más. Porque yo sé que esto. Es una broma de Luci. Yo sé que me lo va a pagar. No es la primera vez que duermo un sillón. Creo que no va a ser un castigo. Pero nada, muchachos. Voy a apagar la luz ahora. Suscríbete. Comenta. Y comparte. Que no. Son casi las 2 o 3 de la mañana. No, creo que es la 1. La 1 de la mañana aquí en México. Y pues nada. Nos vemos. En unas horas. Hasta que me dé ganas de levantarme. Ir al baño. O prepararme. Algo. Así que. Descansen, gente. Los quiero demasiado. Pi, pi, pi. ¿Qué onda, muchachos? Son, creo que. Bueno, me estoy ilumbrando con otro celular. Son las. A ver, déjeme ver. 5 y media de la mañana. Pues nada. Me dio mucha sed. Me estoy ilumbrado con este celular. Que están viendo acá ahora. Que está acá. Son 5 de la mañana. Y pues nada. Voy a. Tomarme algo rápido. Ustedes me van a acompañar. Como les digo, siempre me dan ganas de ir al baño. Pero esta vez no. Solamente me dio ganas de tomarme algo. Así que. Acompáñame a prepararme algo. Y nada. Y seguir durmiendo. Vamos a la cocina. Ando un poco así. ¿Vieron? Rodolfo. Rodolfo. Vamos a la cocina, Cris. No quiero hacer mucha bulla. Porque Lucy supongo. Mira, ya está. Ya me veo. Lucy anda durmiendo. Y pues siempre me levanto a estas horas. Todo está de noche. Todo está. Bueno, eso siempre. Ah. Eso siempre permanece prendido. Obviamente luces de la ciudad. Estas son otras luces. Que de noche pues se alumbran. Dudo que Lucy se despierte. Porque cuando ella duerme. Duerme como una roca. ¿Qué juega? A la madre. Si tienes dueño. Una partida, güey. Lo que vamos a hacer ahora es. Estoy probando así. Pies a pies. No piensen mal, gente. Yo no bebo. Esto fue cuando vinieron para el día de Halloween. Los muchachos. Entró a Olinimá, chica. Ya, ya. Posi, posi. Tuvieron ahí una fiesta. Yo no tomo gente. Así que tampoco beban ustedes. Tampoco beban y tampoco fumen. Lo que sí vengo a traer es esto. Son unas naranjas que siempre, pues, desayuno. O sea, no me las como entera. ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! Sonó raro, pero lo que sí siempre hago es sacar unas cuatro y hacerme un jugo de esto. Así que ustedes me van a acompañar a hacer ese jugo. Bueno, lo primero, normalmente, ¿qué hago? Bueno, perdón, gente, por estar un poco despeinado, pero recién me acabo de levantar, ¿vale? Las ojeras también. Pues nada, lo primero que yo hago es, les voy a mostrar lo que yo uso siempre para hacerme este jugo. Gente, ¿qué mejor video que durmiendo en un sillón y enseñándoles lo que yo hago o cómo me preparo mi desayuno? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Miren, bueno, huevos no uso. Lo que simplemente usamos, bueno, lo que uso es esto. Ustedes dirán, ¿lo hay para qué es esto? Pues, aquí viene la magia. Agarro esto, coloco esto acá, le doy una giradita. Creo que sí es la naranja, lo vamos a poner por aquí. Para las personas que se pregunten, ¿lo hay? Lava las naranjas. No, gente, las naranjas ya están lavadas. Luciana las lavó y ya las guardó. Así las guarda lavadas. También se necesita esto y esto. Aunque esto no mucho porque no me sirve. Así que voy a usar esto. Miren, acá tiene un huequito. Colocamos acá. Cuando yo haga presión, esto va a empezar a girar. Pero para que gire, tengo que conectar esto. ¿Se imaginan que explota? Conectamos. Y para cortar las naranjas, necesitamos un cuchillo. Este cuchillo no es. Acá tenemos más cosas. Creo que no están aquí. Creo que Luciana las llevó. Así que voy por ese cuchillo. Y voy a usar este. Voy a usar este, aunque este no corta. Así corta. Voy a usar la otra mano para cortar las naranjas. Así que nada. De manera mágica, van a hacer cortar, gente. Listo, gente. Por obra de arte, por magia, ya está listo. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Agarrar una de estas naranjas. Cuando yo presione, va a empezar a girar. Y todo el jugo de la naranja va a caer aquí dentro. Dentro, obviamente, todo está lavado. Todo está limpio. Miren esta magia. Coloco esto acá. No quiero hacer mucha bulla. Obviamente tenemos que meterle porque, o sea, literal, a ver, literal, esto aún tiene jugo. Así que voy a seguirle. ¡Cállate! Listo. Vacío. Vacío como el corazón de ella. Y así, sucesivamente, con todas esas naranjas. Y pues, nada. Voy a hacer un corte aquí hasta que haga jugo todo esto. Y todo esto va a ir acá, a este vasito. Así que nada, gente. Nos vemos en unos segundos. Cuando ella tenga el jugo listo, me tome el jugo. Y seguimos durmiendo. Miren, muchachos. De estas, una, dos, cuatro naranjas, salió todo esto. Todo este jugo. Y pues, obviamente, no voy a botarlo. Me voy a tomar todo el jugo. Ojalá se llen en el vaso. Y enseguida les voy a mostrar, pues, que sí realmente se llena. Miren, gente. Toda esta cantidad de naranja salió de cuatro nada más. Imagínense. Ocho. Alcanzan como para dos o tres personas. Pues, nada. Me voy a tomar todo esto. Y a seguir durmiendo. Porque creo que a las ocho o nueve vamos a salir al doctor. Y pues, nada. Saludcita, gente. Siempre le tengo la costumbre de levantarme a esta hora. Como le digo, ir al baño o tomar algo. Y pues, nada. Estaría bueno traer un video de cocinando. Estaría muy bueno. Si este video llega a la meta de 70 mil likes de nuevo, gente. Les traigo un video con Lucy cocinando. Aquí, gente. Aquí. ¿Vale? Nos vemos, muchachos. Los quiero. Al día siguiente. Bueno, muchachos. Recién me acabo de levantar. No sé si lo hay. Si ya se levantó o no. Pero nada. Como saben, anoche lo mandé a dormir. ¿Dónde? En el sofá. ¿Por qué? Ustedes ya saben por qué. Porque se lo merece. Se merece dormir en el sofá. Así que nada. Ahora voy a ir a despertarlo. Vamos a ver si ya se levantó. Voy a ver qué está haciendo tan guay. Así que nada. Vamos a despertarlo porque tenemos que salir. Tenemos turno en el dermatólogo. Así que vamos. Camino a despertarlo aquí. Aunque las maderas suenan mucho, pero vamos a ver qué está haciendo. Creo que sigue dormido. Miren. ¡Lú! 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 Voy a abrir la cortina porque no se quiere levantar. A ver, ¿cómo se va a abrir este baño? Vamos a abrir la cortina porque no quiere levantarse. ¿Qué? ¿Qué? Oye. Levántate. ¡Levántate! ¡Tenemos que salir! Pero no me grabé. ¿Qué? No me grabé. Por aquí. A ver. Dale, que el día está hermoso para salir. Tenemos turno en la dermatóloga. ¡Levántate! Dale, levántate. Deja de grabar y me levanto. ¿Que te levates? Deja de grabar y me levanto. No. Bueno, muchachos. Hasta aquí el video de hoy. Si se dan cuenta, tengo la cara recién. Bueno, recién me acabo de levantar. Luciana me acaba de despertar y pues ahora vamos a salir a un dermatólogo. A ver unas cositas. Pues nada, espero que el video les haya gustado. Me duele un poco la espalda. Quizás porque dormí chueco o mal. Así. Dormí así. Pero nada, espero que les haya gustado. Deja tu like, comenta y comparte si quieren que traiga más videos de ese estilo. Y pues nada. Un gusto, gente. Muchas gracias por todo. Deja tu like, comenta y comparte. Nos vemos. Hasta otro próximo video. ¡Obra! ¡Suscríbete! 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 Gracias.